Gloria de Colombia, Pastor Juan Carlos pregunta, ¿qué dice Dios sobre los sueños? ¿Hay algo en la Biblia que usted le pudiera aconsejar a ella o decir? Los sueños es un método que aparece en el Antiguo Testamento muy frecuente y en el Nuevo Testamento menos frecuencia, pero también se menciona por medio del cual Dios hablaba. Dios hablaba a la gente por medio de sueños. Reveló cosas a José, reveló cosas al faraón, reveló cosas a un impío como el rey de Babilonia. Es decir, Dios ha utilizado los sueños. A los magos que venían de Oriente les habló en un sueño. A José se les reveló en un sueño. Es decir, Dios utiliza los sueños. Pero aquí el problema es que no es el único mecanismo que usa Dios. Dios también nos habla a través de los profetas. En el caso de Israel, de Lurín y el Tumín, que eran las piedras en el pectoral del sacerdote. Hoy en día Dios nos habla a través de su palabra, de la creación. Pero los sueños sí son una herramienta, pero tenemos al Espíritu Santo. Así que si usted sueña algo, pídele a Dios que lo ayude a confirmar que no es una pesadilla, que no es un temor que usted tiene latente y lo está reciclando en los sueños. Porque yo no dependería de un sueño para tomar una decisión únicamente, sino que sería multifactorial. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice gente de Dios? ¿Qué siento yo mi corazón? Etcétera. Pero sí, los sueños eran una herramienta que Dios utilizó para hablar de la gente. En Joel 12 profetiza, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes soñarán visiones. Así que es parte de un mecanismo de Dios para darse a conocer. Pero ahora con la palabra escrita y con el Espíritu Santo, es mejor, más directo como Dios nos habla. Ahora el sueño solamente está hablando de eso, de estado en el que la persona está dormida y todo. Porque recuerdo la frase de Don Juanás Junior, aquí se acuerda. Para mí vivir es soñar. ¿Se puede soñar despierto también y saber que hay visión de parte del Señor para realizar algo? Técnicamente tiene una visión, ¿verdad? No un sueño. El sueño está en el estado de dormido. Pero en la visión tuvo un sueño. Ah, pero en la palabra, creo que una vez lo habíamos buscado y el soñar, la palabra en hebreo significa atarse firmemente. Entonces, uno muchas veces, como Don Juanás, tal vez él no tuvo un sueño, una visión. En el caso de él, él sí tuvo una experiencia, ¿verdad?, en la NASA. Pero, digamos, pudo haber sido un sentimiento muy fuerte a desarrollar el canal de televisión y al atarse firmemente, él estaba soñando con eso. Y la palabra soñar se usa en ese sentido, ¿verdad? La famosa frase de Luther King. Sí, ¿verdad? Yo tengo un sueño, ¿verdad? Uno usa la palabra soñar como una aspiración profunda que uno tiene en el corazón. Bueno, lo que sí hizo Don Juanás, que apunta Juan Carlos, es que tuvo esa experiencia e inmediatamente empezó a rodearse de gente con la que empezó a hablar y a comunicarse, ¿verdad?, acerca del tema. Así que creo que es bueno eso, pedir consejo también siempre.